Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerros que se me empine Ni cuagón que se me atore En mi caballo retilto Y he venido de muy lejos Y traigo pistola al siltón Y con ella doy consejo A través de la montaña Por venir a ver las flores A ver a una rosa araña El amor de mis amores No hay cerros que se me atore No hay cerros que se me atore Yo la debo hacerla Yo la debo hacer primero Y curo que de cortarla Aunque tenga cardinero Yo la debo trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el cardinero Pues a ver A ver que pasa Y si sale el cardinero No hay cerros que se me atore Y si sale el cardinero